El acceso a la telefonía celular y sus bondades es presión de la calidad de vida. Razón para la instalación de una radiobase 3G en la comunidad de San Ramón, en el costero municipio granmense de Campechuela. Si bien no es la última tecnología, asegura que más de 4.000 habitantes dispongan de cobertura en la telefonía celular. Ha sido un logro para la provincia y para el municipio específicamente lograr llevar a cabo la inversión que se está realizando en este momento aquí en San Ramón, que va a resolver, por así decirlo, un déficit que existe en la cobertura celular de esta zona específicamente, que a raíz del último proceso de rendición de cuenta se plantearon 13 planteamientos y otros reclamos más que han existido a través de los diferentes mecanismos y canales de comunicación que tenemos en la empresa establecidos. Una brigada de Texas, donde se conjuga experiencia y nuevos bríos, labora. Bueno, el grupo es un grupo joven, unos muchachos con deseo de trabajar en el trabajo de riesgo. Se desenvuelve bastante bien, tengo dos compañeros en adiestramiento. Eso es peligroso, pero es bonito, a la vez es bonito, y uno va ganando habilidades a raíz del tiempo, uno se va conociendo nuevas personas que tienen más experiencia que uno, uno va adquiriendo esa experiencia de ellos, y es un trabajo bonito, y es bastante, uno se siente orgulloso cuando hace un trabajo como este, porque le das comunicación al pueblo, sabes que estás contribuyendo a la revolución, a todas las obras sociales que se hacen. La difícil situación impuesta por el bloqueo exige que en Etexa sorteen los obstáculos con eficiencia desde las necesidades del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.